veamos lo que es la parte del entorno visual de eplan y vamos a ver acá la barra de navegación donde tenemos acá la primera pestaña que se acerca de los proyectos aquí en esta parte nosotros podemos crear un nuevo proyecto abrir proyectos no tener abrir los proyectos que tenemos en nuestra computadora también podemos acá cerrar los proyectos y bueno hacer otras operaciones como copiar borrar y cambiar el nombre del proyecto y bueno también acá podemos ver los proyectos últimos acá la siguiente pestaña en esta parte de página tenemos bueno lo que es el navegador de página también tenemos lo que es buscar una nueva página para crear la nueva página abrir una página cerrar una página copiar y bueno cambiar también el nombre de la página y acá lo importante también es la que lo que es la macro de página que es donde vamos a poder nosotros crear una macro y también insertar una macro de página esto lo vamos a ver más adelante sobre lo que es la macro de página bien la siguiente la siguiente parte es lo que es el espacio el espacio de trabajo esto mayormente lo vamos a utilizar para hacer lo que es la parte 3d ya aquí para hacerlo que para trabajar lo que la parte 3d tenemos que cambiar lo que es el espacio bueno acá en la parte de editar acá nos va la parte editar es mayormente para lo que es los gráficos para hacer diferentes gráficos didácticos que a veces necesitamos nosotros para hacer nuestros en nuestros planos en nuestro proyecto o sea para tener una mayor representación de nuestro proyecto en la parte visual acá vamos a tener lo que son mayormente herramientas como agrupar desagrupar traer al frente al frente escalar cualquier tipo de dibujo bueno acá lo que podemos ver también acá es la parte de ver no acá bueno acá y lo que yo mayormente activamos en la parte de la lo que es la pre visualización gráfica entonces activamos y vemos cómo se nos activaba de esta parte de acá esto nos va a permitir ver una visualización más general de lo que estamos trabajando no y esto nos permite nos ayuda a navegar en nuestro proyecto bien bueno luego después tenemos también lo que son los datos de proyecto donde este es bueno la parte más importante de plan cuando estamos en el momento que estamos trabajando acá nos puede nos va a interesar acá por ejemplo lo que son los medios de explotación la regleta de bornes conectores no los de los plc cables los diferentes bueno conexiones de cales lo que son topologías conexiones los dispositivos y también lo bueno los artículos que vamos a ir viendo más adelante acá las opciones de proyecto y bueno también acá lo importante que son los macros no y bueno acá mensajes del sistema que nos van a ir apareciendo entonces esta parte de datos del proyecto es una de las partes más importantes que vamos a estar trabajando en lo que es el plan bueno acá también bueno acá podemos ver lo que son las opciones y acá vamos a tener por ejemplo la parte lo que es ajustes entonces por ejemplo si abrimos acá en ajustes acá vamos a tener a poder hacer los ajustes de todo el proyecto a nivel de usuario de estación o de empresa y bueno como ahorita no tenemos ningún proyecto creado no nos aparece lo que es la parte del proyecto no entonces acá cuando ya estemos hayamos creado un proyecto acá no va a parecer la como primera carpeta en este árbol que vamos a poder hacer los diferentes ajustes de ese proyecto entonces por el momento esto lo vamos a ver en los próximos vídeos y bueno vamos a tener más detalles no sobre las cómo hacer los ajustes entonces eso es lo que lo que respecta a lo que son los ajustes bien y luego tenemos bueno ya vimos lo que son de opciones también los programas de apoyo acá en los programas de apoyo vamos a tener para poder para poder generar acá en la parte de evaluaciones acabamos a poder generar los formularios lista de materiales artículos índices y etcétera no también algo importante acá son los datos de fabricación no también que podemos exportar no toda la información que nosotros querramos para ya terminar con cuando hacemos el informe del proyecto no la documentación también importante que los artículos no la gestión de artículos donde vamos a tener los diferentes artículos de diferentes empresas de diferentes fabricantes y bueno acá los buenos datos básicos y el data portal no y bueno acá como habíamos visto también tenemos acá lo que es ya como unos enlaces directos acá en esta barra de herramientas en estas pestañas tenemos bueno también tenemos acá lo que es para hacer un proyecto nuevo abrir un proyecto acá cerrar un proyecto también bueno para imprimir y acá veamos lo que son también los ajustes de proyecto no bueno también acá tenemos las retículas no que nos van a poder son una herramienta bastante útil que nos va a ayudar a tener mejor ordenado nuestros proyectos al momento de ir colocando los diferentes símbolos que todo esté alineado no y que todo se vea ordenado por acá también tenemos bueno tenemos lo que son lo que es la definición de cable apantallamiento y bueno los puntos de definición de conexión no esto es lo que se hace de referencia en lo que son las mangueras bueno los cables